Nunca se había llevado a cabo una acción de esta dimensión para garantizar la seguridad. Y no olvidemos que generamos un país en ruinas, abandonado, donde no se atendía al pueblo, donde no se atendía a los jóvenes, donde imperaba el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, donde lo que importaba era sobresalir la ropa de marca, los carros últimos modelos, las alhajas, las trocas, esa vida, ese modelo de lujo barato. Y se heredó mucha violencia. Todos estos grupos, no voy a mencionar por sus nombres a los más famosos dirigentes de los grupos, pero todos los heredamos. Hemos iniciado un proceso para garantizar la paz con justicia. Estamos impulsando actividades productivas, aumentando el salario, creando empleos, atendiendo a los jóvenes, fortaleciendo valores. ¿Cuándo se hablaba de la delincuencia de cuello blanco que tanto daño le hizo al país? Los malandros de cuello blanco. Y cuando se insistía de que sólo siendo buenos podemos ser felices y se daba opciones a los jóvenes para no tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, es un proceso, porque se dedicaron a saquear, a robar durante 36 años. Todo un periodo donde impusieron un modelo de vida, un estilo de vida, donde lo fundamental es el lucro, lo material. Entonces, ahora estamos buscando que haya bienestar económico, social, bienestar material y bienestar del alma. Y esto tiene que ir dando resultados. Y ya hay muy buenos resultados.